Él era un uno del campo, ella un seis de ciudad, al ver la puesta de largo, se enamoró de verdad. Mientras la orquesta tocaba, algo empezó a vibrar, fue todo un numerito, verlos allí bailar. Dieciséis, es lo mío, ya ves, un uno, un seis, ¿y qué más querés? Dieciséis, la juerga no acaba, es el mejor para sumar y restar y bailar la zapas. Dieciséis, bailando también, tú eres más que tres y menos que cien. Deseo contarte, verte, es tan fuerte, te quiero dieciséis. Deseo contarte, verte, es tan fuerte, te quiero dieciséis. Deseo contarte, verte, es tan fuerte, te quiero dieciséis. Dieciséis, dieciséis, dieciséis. Dieciséis 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 Dieciséis